Hola, hola, mis amores. El día de hoy vengo a contarles una corta historia de la vida de Jesús. Cuando Jesús era niño, vivía con sus padres, María y José, en Nazaret. De su familia y su padre celestial, aprendió a ser sabio y muy fuerte. Todos los años, Jesús y su familia hacen un viaje muy, pero muy largo, y es hasta Jerusalén, a donde iban a celebrar un día festivo. Este es llamado Pascua. Cuando era hora de ir a casa, María y José pensaban que Jesús estaba viajando con unos amigos. Después de un día, se dieron cuenta que no estaban. Sus padres se preocuparon mucho y volvieron rápidamente a la ciudad para buscar a Jesús. Y lo encontraron, lo encontraron en el templo. Estaba enseñando a unos hombres las escrituras y respondiendo todas sus preguntas. A los hombres les sorprendió mucho que él fuera tan sabio. Jesús dijo que había permanecido en el templo para servir a su padre celestial. A los cinco años, Jesús hizo su primer milagro. Cogió barro, hizo doce pajaritos, los cuales cobraron vida y los echó a volar. Desde los doce años hasta los treinta años, Jesús ayudó a su padre en la carpintería, ya que José era un muy buen carpintero. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos sirviendo a nuestro padre celestial y por eso siempre lo debemos llevar en nuestro corazón. Mis amores, espero que les haya gustado mucho la historia del día de hoy. Un besito y espero que se encuentren muy, pero muy bien.